Y el desafío, el gran desafío, el gran desafío que tenemos los argentinos es no confrontar ni discutir sobre cuestiones de lo que ya fueron, sino cómo hacemos para que esto se profundice, sea cada vez mejor y además también sea sustentable en el tiempo. También inauguramos una importante avenida de circunvalación, como recién decía el señor Intendente, vital para el transporte de la ciudad y también anunciamos que vamos a pavimentar 61 cuadras más aquí en Mercedes. Pero yo quiero decirles que estas cosas, estos logros, estos objetivos alcanzados, no deben verse como algo que es para siempre, porque yo he aprendido en este mes y 10 días, porque si ustedes lo recuerdan, estuve aquí un 19 de octubre, hace exactamente un mes y 10 días, visitando la fábrica Leiford y bueno, en otra situación también, obviamente no voy a ahondar en el tema personal, pero esto me lleva a reflexionar sobre la necesidad que tenemos todos los argentinos de cuidar lo que hemos logrado, porque nada es para siempre. Y si las cosas se hacen mal o no se cuidan, terminan definitivamente también perdiéndose. Por eso, yo quiero que cada uno que se suba a esos trenes, cada uno que llegue al andén de esta estación, cada uno que transite por esa avenida de circunvalación, cada uno que luego pueda disfrutar y no verse embarrado cuando tenga sus cuadras de pavimento en las que aún todavía faltan, piense lo que tenemos que hacer todos, el esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos para seguir construyendo este país que él soñó. A mí me hubiera gustado mucho que él hubiera estado, acá le hubiera encantado estar en esta estación de Mercedes, le hubiera... sí, yo creo que está, está con ustedes. Con los chicos muy jóvenes. Sí. Con esos que levantan los dedos en B. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. muchas gracias a todos los chicos y chicas abanderados y a las chicas de la misericordia también en el colegio en el cual yo me recibí un beso también a todas a la de la misericordia y a las otras también a todas y a todos a todos, muchas gracias pero siguiendo con esto quiero decirles que me hace mucho bien estar aquí junto a ustedes compartiendo estos logros que son logros de todos los argentinos y les decía que cada uno que se suba a ese tren al urbano o al diferencial cada uno que ande por esa calle sepa que es necesario que todos cuidemos el esfuerzo y que todos tengamos mucha fe en nuestro país y pensemos que podemos dar también para que otro argentino viva un poco mejor que tal vez todavía no lo hemos podido lograr, que todos que todos los argentinos como es mi ilusión y deseo vivan también con mucha dignidad todavía nos falta pero estamos en el buen camino yo estoy convencida que esta es esta es la senda que debemos seguir los argentinos y también saber saber todos y sobre todo aquellos que han sido más agraciados que han tenido más suerte en fin la vida no ha sido igual para todos que si ha sido muy buena para ellos piensen un poquito en los que todavía les falta trabajo seguridad educación una casa para poder seguir construyendo entre todos ese gran país ese gran país que nos merecemos y por sobre todas las cosas debatir discutir pero sin slogans con realidades fundamentalmente para que este tren diferencial de hoy este tren urbano pueda extenderse a distintos puntos del país que podamos poner en todas las vías férreas del país y en las que pongamos de más este tipo de calidad de servicio y que todos sepan también desde todos los sectores que no solamente es el ingreso que alguien recibe como salario lo que el Estado da a una sociedad cuando el Estado subsidia este tipo de emprendimientos también está dándole calidad de vida y agregando valor a lo que cada uno de ustedes cobra en su salario en su trabajo hay que entender cómo funciona el mundo contemporáneo cómo funciona la economía cómo le tenemos que dar mayor énfasis a todas estas obras también que contribuyen a generar un gran país y una buena sociedad que es lo que todos nos merecemos ser después de tantos sufrimientos y tantas tragedias ha llegado la hora de mirar para adelante con memoria con verdad y con justicia pero mirar para adelante porque tenemos la necesidad todos los argentinos fundamentalmente aquellos que tenemos responsabilidades institucionales de comprender cómo ayudamos a la construcción de un país y cuando hablo de responsabilidades institucionales hablo también de los empresarios hablo también de los formadores de precios hablo de todos en este país para que nadie por favor nadie más se haga el distraído todos tenemos que contribuir todos tenemos que poner todos tenemos que ayudar todos tenemos que colaborar yo sola no puedo ni dos ni tres somos los más de 40 millones de argentinos los que tenemos que seguir poniendo el hombro todos los días a eso los convoco en nombre de él en nombre de él que no se fijó ni un solo minuto de su vida en lo que le costaba trabajar en lo que le costaba por allí abargarse en fin para qué les voy a contar si todos lo conocían muy bien si toda la fuerza del mundo no tengan duda las que me dan ustedes todos los días gracias Mercedes muchas gracias los quiero mucho muchas gracias con las palabras de la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández de Kirchner damos por concluido el presente acto gracias Mercedes y hasta pronto gracias